Buenos días Madrid, todos los días dedicamos este espacio precisamente a eso, a la cultura y hoy con una novedad muy importante. Escuchen. Se lo vamos a explicar, son Nike, Ponce, Noelia, La Negri, dos de las participantes en el cartel del festival de los primeros premios Orgullo Flamenco, que se entregan en Madrid dentro de tres semanas. Está también con nosotros el organizador de estos galardones, Chiqui Porrina. Bienvenidos a los tres. Bueno, también está con nosotros José Manuel Palabras. Iba a faltar yo, vamos. Hombre, iba a faltar. Iba a faltar yo. Y parada que no se quería perder los primeros galardones de Orgullo Flamenco. Son los primeros premios al Orgullo Flamenco que coincide con el Orgullo en Madrid. Eso es, el mismo día del Orgullo Flamenco, hemos tenido esta iniciativa yo creo que preciosa y muy interesante, que es dar unos premios al señor Don Antonio Canales. ¿En qué va a consistir? El primer galardonado va a ser Antonio Canales. El primer galardonado de la historia de los premios Orgullo Flamenco va a ser Antonio Canales, que yo creo que es un abanderado digno y más que merecedor de este premio y que vamos a dar el mismo día del Orgullo Flamenco. Chiqui, esto es que empezamos en esta primera edición, pero que esto se mantenga, que a vez que se celebre el Orgullo, tengamos premios de Orgullo Flamenco también. Continuidad, claro, para eso lo hacemos. Porque es una cosa que habla comparada y es verdad, decimos, ¿qué pasa? Que es que en el flamenco no hay orgullo, claro que hay orgullo. Claro, hay orgullo, hay médicos, abogados, abogadas, economistas, en todo el mundo y esto desde que el mundo es mundo existe, ¿no? Pero en el mundo flamenco estaba así como un poco tapado. En el mundo flamenco hay mucho tabú todavía, pero yo creo que ya es hora de romper un poquito esos tabúes y votar por la dignidad y por la diversidad, ¿no? Que de lo que se trata estos premios, ¿no? De dar un poquito de imagen y darle un poquito de fuerza a todo el mundo. Claro, yo creo que es llegar a la normalidad, ¿no? Eso es. Que es lo bonito, la normalidad. Muy bien. Y bueno, de eso es muy importante ahora que hagáis este festival porque sirve para abrir un camino que ha estado cerrado muchísimo tiempo. Y don Antonio Canales ni más ni menos que el primer galardonado. Por cierto, tenemos a Nike, a la Negri, aquí, Mukayadina, a las dos. Han estado ensayando, yo les voy a chivar una cosa ya, han estado ensayando aquí cuando estábamos en publicidad antes, ¿verdad? Y estábamos todos con la boca abierta. Aquí en el plató, vamos a cerrar con ellas una actuación en directo, el Buenos Días Madrid. Vamos a cerrar con las dos, van a quedar ustedes, vamos con los pelos de punta. Se van a emocionar seguro como lo hemos hecho nosotros aquí en casa. Vosotras vais a participar porque eso es el día 28 de junio, como nos está contando Chiqui, en el EDP Gran Vía, en el teatro, los primeros premios Orgullo Flamenco. Vais a participar ahí. Empezamos por ti, por ejemplo, si queréis. Ahí estaremos y de verdad un placer por esta iniciativa para todos los flamencos y las flamencas orgullosos y orgullosas. Y bueno, tenemos muchísimas ganas porque esta iniciativa se le ocurrió a Chiqui y es maravillosa. Entonces hay que apoyar todo esto. Este año va a ser la repera porque pensar que llevamos dos años por lo de la pandemia sin orgullo. El orgullo siempre ha sido la... Vamos, es que yo creo que es la fiesta de Madrid, el orgullo. Una de las grandes, sí. Viene gente de todo el mundo para pasar esos días, ¿no? Y este año la casa por la ventana, me imagino. Claro, hombre. De hecho ya habéis visto el cártel que tenemos, ¿no? Kiki Morente, Fernando Soto, Lin Cortés, Alazán, el cártel es la bomba, Nike, Esther Wick. Y encima el premio lo va a dar Beso Golden, que ha sido Miss Transworld 2022 Spain, ¿vale? Que es una chica de Nigeria Trans y nos va a dar el premio y va a estar con nosotros allí apoyándonos y va a haber bastantes sorpresas, yo creo. Y presentado por nuestro querido amigo de Cadena de Aljo, Akin Hurtado. Akin Hurtado y Sara Salazar. Y Sara Salazar de Las Azucar Moreno. ¿Cómo lo disfrutas, Parada? ¿Cómo lo disfrutas? Oye, esa no la perdemos, ¿eh? Esa tú y yo no la perdemos. Ah, nos vamos, nos vamos a verlos. Y después la fiesta que tenemos preparada para luego, o sea que... Por eso, por eso. No podéis faler. A ver a Nike, que no la hemos escuchado todavía. Pues nada, muy contenta de poder participar en este maravilloso, bueno, esta maravillosa idea, ¿no? Yo siempre apoyo la libertad. Ábreme ese abanico, Nike, que tienes en la mano. Así que yo creo que merece la pena venir, ¿no? Y a disfrutar con la libertad de todo el mundo. ¿Tú piensas como está diciendo Chiqui que hay todavía cierto tabú en el mundo flamenco? Sí, todavía hay cierto tabú, pero bueno, ya estamos más encaminaditos. Ya la cosa está mejor. Pero bueno, es importante, ¿no? Es importante esta idea para que se normalice y que ya estamos antiguos, ¿no? Los colores, ya eso es algo que yo creo que es algo natural y sobre todo natural que cada uno sea quien es y que sea libre. Eso es lo más importante. Lo que no podemos dejar de recordar es, ya que está aquí él, a su tío, a Porrina de Badajoz, que hombre, vosotros sois unos niños todavía, pero los que ya tenemos cuatro años, cuatro años más que vosotros, Porrina era la repera, un cantador de Badajoz maravilloso, que aparecía siempre en sus discos con sus gafas y con un clavel, ¿no? Hay un clavel reventón, que bueno, ya murió hace tiempo, pero fue importantísimo. No, fue mi abuelo, mi abuelo fue una figura muy importante en este país dentro del cante flamenco, el cante hondo, de ahí venimos la dinastía Los Porrinas y claro, y nosotros somos una de esas personas que nos hemos cuidado con la cultura. Yo creo que la cultura no entiende de sexualidad, de colores, de etnias, entonces hay que sentirse libre y hay que apoyar todo lo que sea cultura, diversidad, arte y que es mejor expresándolo pues con los premios Ocullo Flamenco, que espero que vengáis todos, que no falle nadie y que no se arropéis. Y en Madrid es que hay adoración por el flamenco, parece que el flamenco se vincule mucho con Andalucía, que es verdad, pero por ejemplo Extremadura encanta, Valencia encanta y en Madrid. Cataluña también. Cataluña, uff, figura toda España. Madrid digamos que es la corte del flamenco, ¿no? Todo el que quiere triunfar y salir adelante tiene que pasar por Madrid. Oye, chiqui, has hablado tú también, no solo del tabú en el flamenco, también has hablado de las etnias. Os pregunto si queréis a los tres. Es verdad que hay determinación, hablo de la etnia gitana también, donde sigue siendo bastante tabú el tema de la homosexualidad. Bueno, gracias a Dios ya cada día estamos más abiertos y la normalidad llega a todos lados con el tiempo y yo creo que de siempre en toda la raza, la condición sexual no va con la raza, ¿no? Con eso se nace y ya está. Entonces yo creo que es algo que hay que entenderlo y hay que apoyarlo. Yo soy madrileño, yo siempre presumo de madrileño aquí en el programa. Tú también, Laura, ¿no? Tú eres madrileña. Bueno, somos madrileños todos los que vivimos y trabajamos. Vale, sí, pero yo también de nacimiento y me gusta que Madrid sea una ciudad que en ese sentido que hayamos evolucionado mucho, ¿verdad? Que hayamos abierto las miras de una forma tanta. Un espacio de libertad. Es verdad. Madrid ofrece eso ahora mismo. Madrid ofrece... Madrid es una ventana al mundo, yo creo, que en ese aspecto, ¿no? Entonces qué mejor que estrenarlo en Madrid que hacer el Orgullo Flamenco en Madrid. La Gran Vía y nada. Seguro que va a ser un gran éxito. Yo te prometo que Parada, que es de los momentos que más me gusta de salir, de pasar por la calle. Claro, la fiesta del Orgullo está muy bien porque es una fiesta absolutamente abierta. Tú ves familias con sus niños, todos apoyando la manifestación. Yo la primera vez que acudí me quedé impresionado porque a veces se da una imagen por los medios de comunicación muy falsa. Cuatro que van disfrazados, en tánganos, que existe también y que hay que respetar y que cada uno vaya como le dé la gana, ¿no? Pero que la inmensa mayoría es gente normal, familias que aceptan... Porque en qué familia no existe pues algún gay o alguna lesbiana, ¿no? Y entonces hay mucha gente que va a apoyar esa manifestación y se hace una fiesta realmente maravillosa. Donde nunca ha habido ni un escándalo, ni una bronca, ni una pelea. Queremos ver un adelanto así para ponernos un poco en situación, para ver lo que va a ser. Venga, venga. Tú quieres verlas en acción, a Nike, a la Negri, ¿verdad? Que además cante y baile, ¿eh? Que la tenemos preparada ahí a la bailadora. El cajón flamenco le da un toque a todo. Ay, amigo, cuando hay una actuación con el cajón flamenco, eso es espectacular. Les pedimos a la Negri y a Nike que se vayan preparando, que vayan a nuestro set de actuación. Nosotros nos quedamos aquí con Chiqui para disfrutar, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Vemos un poquito, venga, alguna de las actuaciones para abrir un poquito de boca con ellas, con Nike, con la Negri. Y mientras, les pedimos que ellas se preparen para el set de actuación. Venga, ahí estamos. Orgullo flamenco. Recuerden, primeros premios se entregan el próximo 28 de junio en el EDP Gran Vía, arrancando las fiestas del orgullo en Madrid. Y que tus labios se delete con mi cuerpo y en mi pecho la testé. Y abrázame, que no me digas que esta noche ya no aguantas más, que se ha roto el amor y la sinceridad. Y que no nos da de tu amor y no se ha roto el mío. Bueno, pues qué mejor tema han elegido para hablar del orgullo flamenco que este que van a escuchar. ¿A quién le importa menuda aversión? ¡Vamos! ¡Vamos! La gente me señala, me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas Y a mí, a mí, a mí, y a mí me importa un bledo ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me costa que me odian La envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Qué más me da? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias les insultan Y mi destino es el que yo decido El que yo elijo para mí Y a quién le importa lo que yo haga A quién le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Y a quién le importa lo que yo haga A quién le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré A quién le importa lo que yo haga Y a quién le importa lo que yo haga Y a quién le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Y a quién le importa lo que yo haga A quién le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Bueno, qué impresionante, estos premios galardones El orgullo flamenco Nosotros terminamos aquí este buenos días Hoy con tanto arte y con tanto orgullo flamenco Muchísimas gracias Nos quedamos de flamenquito aquí ahora Nos esperamos todos En el NT Gran Vía Hasta mañana Hasta mañana Adiós Adiós Adiós